Hoy vamos a hablar de la skin de torre más exclusiva del mundo, que ahora mismo solo hay una persona que la tenga y nadie más en todo el mundo. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en Clash Royale y habéis escuchado bien, chicos. Vamos a hablar de la skin más exclusiva que existe en el mundo. Solo una persona la tiene y diréis, pero Wita, eso es imposible. Y no. ¿Y por qué pasa? Pero en realidad, chicos, es que como veis, Clash Royale puso este twist. Número de personas en el mundo, ¿vale? En el mundo que tienen own, en inglés es tener. A ver, vais a aprender además inglés en este vídeo. Ojito con eso. La skin de magia... Bueno, la skin del reino de magia oscura. A veces es difícil traducir en inglés, porque claro, cuando traduces en inglés, a ellos empiezan por el final. Entonces sería la oscura mágica reino torre. Entonces para nosotros sería la skin del reino de magia oscura o el reino mágico oscuro o algo por el estilo. Entonces a veces es complicado no leerlo primero antes de traducir. Solo una persona en el mundo. Y es esta persona aquí. Y voilà. A ver, el inglés, el francés no es lo mío tampoco, pero bueno. Y voilà. Es decir, aquí está. Mi skin de Clash Royale ya está aquí. Es increíble. Y ya no sé qué más dice. Vamos a utilizar el interruptor. Mi diseño de torre para Clash Royale está en el juego. Es increíble. Desearos máximas victorias con ella. Gracias de nuevo a todos. Vale. ¿Esto por qué es? Porque esta skin que estáis viendo aquí, única y exclusiva en el mundo, que es muy loca, chicos, fijaros. Esta es la skin vista desde adelante. Es decir, cuando vosotros enfrentáis a alguien que tenga esta skin, se verá así, pero solo la tiene esta persona en el mundo. Y si defendéis, se vería así. Así quizá no parece tan impactante y está guapa. Y esto es porque es la skin del Supercell Make. Es decir, esto que está viendo aquí. A ver, en Browstars se hace mucho, ¿vale? Hay una cosa que se llama Supercell Makes y Supercell hace un concurso para participar de skins, en el caso de Browstars, o en el caso de Clash Royale hicieron un emote, que fue este del Megasbirro, y una torre. Sí, lo sé. En todo este tiempo solo han hecho esto. De hecho, si nos vamos a Browstars, a la pestaña de Winners, veis que hay un montón de skins y de cosas que han ido metiendo en el juego porque hay un montón de ganadores, ¿vale? Pero en la pestaña de Clash Royale, si nos vamos a Winners, solo hay dos, porque no ha habido más. Pero una de ellas es la skin del Mago Oscuro. Para que os hagáis una idea de lo guapa que está, aquí tenéis el diseño. O sea, es flipante el diseño visto desde aquí. Esto lo van a meter en el juego, lo que no sabemos todavía es cuándo. Aquí lo tenéis separado, aquí tenéis la historia, en plan el sketch, como digamos, el primer diseño que hubo, las opciones que tenía, y aquí tenéis cómo se vería en el juego. O sea, es espectacular. Bueno, en el juego lo hemos visto antes, pero aquí veis cómo se ve el diseño. Es increíble. Y esto solo la tiene, de momento, el creador del Supercell Make. Con lo cual sería interesante que tengáis esto en cuenta, si sois diseñadores y queréis participar, porque esto no es una promo ni nada por el estilo, me ha parecido una noticia guay. Y además me gusta últimamente hacer este tipo de vídeos raros de Clash Royale, tipo de noticias y esas cosas, porque no sé cuánto pagan, si pagan siempre lo mismo, pero pagan 3.000 euros, 5.000 euros, o sea, pagan dinero para el que gane esto. Entonces, si alguno... Esto va por votación. Si alguno quiere pasarme algún diseño de algún Supercell Make que hagan, para que yo, digamos, como que lo presente, y yo no me lleve el dinero, obviamente, lo os lo veis vosotros, estoy abierto a que vosotros, digamos, ayudaros si me pasáis algo que esté muy guapo. Esto, personalmente, está guapísimo. O sea, podemos hacer, de hecho, una sección en el canal votando Supercell Makes. Creo que estaría bastante guapo. Así que desde aquí, Dende, de locos la skin, ¿eh? O sea, es increíble cómo queda. Está muy, 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 muy guapa. Rafa Nadal se retira, chavales. Grande Rafa. Así que, ¿ahis visto? A ver, sí que es verdad que hay muchas ya, ¿no? ¡Uh! Han metido ya las 5 skins. O sea, las 5 misiones diarias. O sea, que ahora tenemos 3 Lucky Blocks al día. Esto ya lo había dicho yo en los Sneak Peaks, que al principio iban a aparecer 3 y luego iban a aparecer 5 para algunos. Y yo ya tengo los 5, lo cual está bastante bien. Algún día me llevaré ese emote, pero no será hoy. Con lo cual está guay. 3 Lucky Blocks gratis al día. Está bastante loco. Tenemos pendiente. Han metido ya los cambios de balance, ¿vale? Y no va a haber ninguno más en principio hasta noviembre. Pero hablaré de ellos en un próximo vídeo, ¿vale? De momento vamos a utilizar la maestría de esto y voy a jugar una partidita más con este mazo, porque debería jugar el Reino, el Viaje de la Reina Duende, ¿verdad? Lo que pasa es que son muy malos ahí la gente. Vamos a seguir subiendo en Ranked, porque es que el problema del Viaje de la Reina Duende es que son bots. Entonces yo creo que eso mejor me lo paso yo solo, ¿no? Sin que lo veáis. Porque es gente de nivel 11 o bots o cosas de esas. Entonces mejor Ranked que acaba de empezar la season y voy a jugar siempre contra gente con el mismo nivel de cartas que yo. Porque lo otro es un poco más XD. ¿Vamos a meter aquí presión a saco o qué? Hombre, supongo que un tronco o una bola de fuego puede caer, pero me la voy a jugar. Porque patatas. ¡Uh! Fresco esto, ¿eh? Se la quiere jugar a un torre por torre, pero... Con el veneno yo defiendo, ¿eh? Y ahora aquí meto la habilidad. Para la Valkiria esa. Que van saltando rayitos. Vamos a tirarle un zap al... Bueno, no ha sido el mejor zap porque justo aquí hay un barril de duendes. Así que sí que es torre por torre. Pero bueno, torre por torre. Y yo le he hecho como mil de daño más a la torre del rey. A priori vamos ganando. Así que a priori no nos vamos a quejar. Pero solo a priori, ¿eh? Luego a lo mejor me quejo. Pero de momento a priori no me quejo. ¿Vale? A priori no está mal. A ver. Vamos a ver qué hacemos, chicos. Despacito y buena letra. Mega caballero desde atrás. ¿Vale? Tranquilitos. Relajados. De chill. Dejamos que el lanzadar dos pegue que tenemos cañonero. El cañonero ya sabéis que pega mucho. No vamos a defender eso. Tengo cañonero. Va a pegar mucho los duendes y la torre del rey. Voy a seguir ahorrando elixir. Me vale vergota. Sus cerdos. Pero vergota dura además, ¿eh? Vamos a meter ahora dragón eléctrico. Detrás del mega caballero. Fresco esto, ¿eh? A ver. Él tiene la horda. Bueno, perdón. La horda. Él tiene el verdugo. El vergudo siempre es un problema. Vamos a meter aquí esto. Fresquísimo además. Ya se ha quedado sin básicos la duquesa de las dagas. O sea que esto es mucho daño. El mago eléctrico mata la lanzafuegos. Uf. Bien fresco esto, ¿eh? Y aquí ahora metemos el duendesk. Por el lado que nos está el lanzadardos, por favor. Vale, el lanzadardos que pase de largo, ¿eh? Vale, no ha pasado de largo. Problemático eso, ¿eh? Problemático el lanzadardos. Voy a tirar aquí pandilla de duende. A ver si consigo matar al lanzadardos. Y pusearle bastante a la torre del rey. ¿Veis? Ahora es cuando haberle pegado el principio de la partida a la torre del rey. Ha dado sus frutos. Porque ahora ya la tienen 2000. Y por cierto, el duende este contra la torre del rey aguanta un huevo, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si será bueno contra... Contra esto. La verdad, el mea caballero Evo. Porque los tira para atrás. Sí, sí, que yo creo que estará bien. Aquí vamos a ir con mago eléctrico. Y hombre, tengo un problemita contra la valquiria. Evo. Pero bueno, que me tire torre de izquierda me da igual. Con el lanzadardos huevos. Porque yo voy a ir a por la torre de la derecha. Vamos a tirar aquí el duende este. Resetando ese verdugo. Perfecto. Y metemos la habilidad. Me gusta, me gusta como suena. Y aquí veneno. Buah. Y con el mea caballero Evo. Con el dragón eléctrico Evo. Fresquísimo esto, ¿eh? Vaya damas que llevo ahora mismo. Qué espectacularización lo que hemos jugado ahora. De locos, ¿eh? De locos, chavales. De locos. Vale, chicos. Vamos allá que he empezado tarde, ¿vale? He bliqueado como 3 o 4 delixir en plan tranquilamente. Así que relajémonos. Vamos a meter aquí mea caballero. Podría haberme activado torre del rey. Pero quería defender bien al monta. Y así no pega casi nada. Y así la lanzafogos tampoco pega torre porque se distrae. Y yo creo que voy a tirar aquí barril de duendes, ¿eh? Teniéndome a caballero lanzafogos. La verdad que he empezado muy hardcore en el ataque. No sé cómo va a ir ahora de defensa de este push. Porque la lanzafogos no es lo mejor contra el barril de duendes. Si no tienes nada más para defender. Y ha gastado todo ya. De hecho voy a activarme torre del rey, ¿eh? Con el veneno. Ahí está. Muere lanzafogos. Perfecto. A ver. Chicos, ¿qué queréis que os cuente? O sea, este vídeo es para la skin de torre exclusiva que nadie más en el mundo tiene. No para que veáis lo bien que juego este juego. Nada, es coña. A ver. A veces... La verdad que estoy jugándolo mucho, ¿eh? Fuera coñas. He estado malo estos días. Por eso ha habido vídeo... Lo dije en el canal de Squadbusters. Por cierto, si no me seguís en el canal de Squadbusters, chicos, lo tenéis por aquí, ¿vale? Igual que el canal de Wizards RPG. Ya sabéis que voy haciendo sorteos en los tres canales. Entonces, os recomiendo que veáis los vídeos. No solo porque están muy guapos, que lo están. Pero de vez en cuando hago sorteos y lo hago en los tres canales para que os toque a todo el mundo. Vale, para que lo tengáis en cuenta. Pero aparte de eso, estos días he estado con amigdalitis. Entonces no he podido grabar. Lo que he hecho es espaciar un poco más los vídeos para que así tuvierais vídeos. Aunque sea... Es que prefiero, imagínate, ¿no? Estoy malo. ¿Qué hago? Subo cinco vídeos seguidos, luego estoy cuatro días sin subir vídeo y luego vuelvo a subir vídeo diario. Prefiero hacer... En vez de cinco días de vídeos seguidos, vídeo día sí, día no. O día sí, dos días no. Y luego ya volver poco a poco a los vídeos diarios. Pero creo que es mejor eso que lo otro. Vamos a tirar aquí veneno. Aunque no me convence esto, ¿eh? Tío, el dragón eléctrico Evo, cuando no tienes buen acompañamiento, es bastante pocho, ¿eh? Sinceramente, pero bueno. Vamos a meter aquí pandilla. O sea, aún con acompañamiento. Tiene muy poca vida. En plan, si tienen como matártelo bien... Mej, un poco regular. Pero bueno, la anotafogo es esa mala. La verdad, las cosas como son. Y la partida es mía, pero con cuidado. Porque él ahora va a venir con montapuercos, seguramente. Entonces... Bueno, tengo el megacaballero. No es un problemón. Perfecto. Y el cañonero pega mucho. Así que va a estar bien. Yo creo que lo suyo va a ser meter el dragón eléctrico aquí para matar al lanzafogos. Importante. Mago eléctrico aquí para el Tesla. Uf, si mato a ese recluta. Vamos. He tirado la habilidad, pero no ha llegado. ¿Crees que reventa tirar el veneno ahí? No, no. Uf, con el este a lo mejor sí, eh. Nada, nada. Vamos push y veneno aquí atrás. Joder, qué rabia que justo me haya tirado... El recluta, eh. Aquí se me va la torre de la derecha. Nada, pues la dejamos caer. Vamos a hacer push y relajación, ¿vale? No tenemos prisa. Que mora eso. Metemos aquí dragón eléctrico. Él quiere tirar otro monta. Me da caballero aquí. Que no le pega el... Perfecto. Él monta, por favor. Perfecto. Él monta otra vez. Perfectísimo. Zandilla al medio, por favor. Vale. Zapa la lanzafogos Evo. Maravilloso. Frankenstein al medio. De locos. Para esto ahora, chaval. A ver qué tal. ¡Tira ahora tu recluta! Que yo lo vea. ¡Pinche perro! Nada, facilito, chicos. Facilito. Abrimos nuestro Tartro Guapardo. ¡Pim, pam! ¡Uh! Bueno, a ver. ¡Uh! Aún no me toca uno legendario, eh. Pero confío en que algún día me tocará. Pero de momento, bastante contento con cómo se está desarrollando esta temporada de Clash Royale. Mucho contenido para hacer. Muchos vídeos pendientes guapos que tengo para vosotros. Esténse atentos. De hecho, chicos, os recuerdo que si os gusta mi canal, queréis apoyar el contenido o lo que sea, en la tienda podéis utilizar el código WIZAC. A mí me ayuda muchísimo, más de lo que pensáis. Ya sé que no mucha gente compra en Clash Royale. No hace falta que compréis. Simplemente con que os pongáis mi código, que lo uséis, a mí ya me ayuda. A que la gente vea y soprecele vea que Clash Royale está vivo. Dicho esto, os quiero mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un besito en el Cocoro y adiós.